Se estima que para la próxima semana se finalizará el recarpeteo de los tres kilómetros de carretera en el sector de división en el Cerro de la Muerte. Gracias a una inyección de recursos adicionales por un total de 400 millones de colones, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad pudo continuar con las labores de mantenimiento en la Ruta Nacional 2 en la Interamericana Sur en el Macizo de la Muerte. En la actualidad, se sigue trabajando en una jornada de 6 de la mañana a 3 de la tarde con pasos regulados para que la gente lo tome en cuenta. Las autoridades del Consejo estiman que si el clima lo permite, las obras estarían finalizadas a mediados de la próxima semana y solo quedaría pendiente la demarcación y la colocación de captaluces, comprendiendo el tiempo que debe dársele al asfalto para que cure y no absorba la pintura, por lo que se demarcará un mes después de finalizado este recarpeteo. Las autoridades instan a los usuarios de esta importante vía a tener prudencia y estar atentos al señalamiento preventivo y acatar las instrucciones de los banderilleros para reducir riesgos de percances en carretera. En esa línea, la Gerencia de Conservación también recordó que es una zona de muchas curvas y exceder los límites de velocidad podría provocar que la vuelta de una curva se topen con vehículos estacionados, como parte de los pasos regulados con el cual se trabaja esta obra y sufrir algún accidente. Por eso reiteran la importancia de obedecer el señalamiento.